¡Suscríbete al canal! ...preliminares de re-nivelación en la línea B del metro van a empezar a partir de este jueves 18 de enero. Acuérdense que las estaciones que van a ser intervenidas son San Lázaro, Flores Macón, Flomero Rubio y Oceanía. Y los trabajos se van a llevar a cabo en las noches y en las madrugadas, así que no habrá cierres de las estaciones. Pero cuando concluyan las obras se prevé que la velocidad de los trenes mejore mucho el pase de 35 a 65 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo en pantalla. Vámonos con la primera. La estación Morelos. Encontramos luminarias en mal estado o despropuestas. Además, paredes pitadas o en su caso rayadas. También nos dimos cuenta, están apareciendo en pantalla algunos ventiladores de esta estación. Porque por lo menos nos percatamos que uno de cada tres papones que tomamos no servía el ventilador. Esto afecta o al menos nos afectaba a nosotros. Porque hay mucha gente y por supuesto se siente el bochorno a la hora de abordar y estar dentro de la unidad. Vamos con la estación Garibaldi en donde hay lámparas sin funcionar. También hay parte de las paredes rotas o en mal estado y goteras que son cubiertas con láminas. Esto dicen los usuarios, afecta sobre todo en la temporada de lluvias. De ahí nos vamos a una de las estaciones bases que es Buena Vista, en donde ahí hay más presencia de la gente, de lo que hay problemas para abordar y para descender de las unidades. En tanto, en Oceanía, una de las estaciones con mases perfectas que utilizamos o que vimos, En esta las uniones están desoldadas y en mal estado. Vemos que en cada paso que dan los usuarios hay riesgo para que se puedan caer. Sobre todo aquellos con movilidad limitada al estar desoldados, pues causa también desperfecto. Además de que ahí encontramos paredes de las instalaciones completamente engrasificadas. Luego nos vamos a Romero Rubio. También encontramos grietas y relojes del día descompuestos. Hasta llegar a Villa de Aragón, otra de las estaciones donde encontramos bastantes luminarias, sobre todo en el puente peatral que conectaban con las estaciones de ocho luminarias, más o menos que nosotros contabilizamos, solo tres funcionaban. Además de relojes del día descompuestos también. Bueno, por supuesto, tratamos con algunos de los usuarios. Ellos pedimos como demandaban a las autoridades más impresión. Pues esto genera no solamente retrasos para llegar a sus destinos, sino también exista incertidumbre a la hora de hacer cada viaje. Vamos a escuchar sus palabras. Gracias. 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 Si la onda no funciona, el dolor apesta por la pipí. Creo que a veces siempre va y ha habido accidente, no le ha chocado, no ha chocado y pues por falta de presupuesto, ¿no? Es que el presupuesto, pues aunque sí hay de tanta gente, pues hay presupuesto, pero pues no sé para dónde lo están mandando. Nosotros solo recorrimos seis, pero los usuarios piden que se le dé prioridad a las 20 estaciones con las que cuenta la línea B con el objetivo de que transiten de manera segura, pero también evitar justo los accidentes en la zona. Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Carla, y vamos a seguir entonces. Gracias. 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 La multa y todo eso, pues no sé cuánto nos voy a salir y bueno, siempre. La multa y todo eso, pues no sé cuánto nos voy a salir.